Hola amigos, por favor respondan honestamente a esta pregunta. ¿Irían ustedes personalmente a la escuela si se enteran de que a su hijo le hacen bullying allí? Los padres de María no se lo pensaron mucho, sino que fueron directamente a la escuela para encontrar una solución. Lo más probable es que la llegada de cualquier padre a la escuela debería haber arrancado el problema de raíz. Pero los padres no esperaban tanta indiferencia y desinterés por parte de los profesores. Y fue entonces cuando el padre de María no tuvo más remedio que hacer una cosa muy inusual. Todo para ser escuchado por su majestad, la directora de la escuela, para que finalmente se involucraran el problema. Resultó que la familia de María se había trasladado a su ciudad natal desde la capital. Y según los amigos y parientes de la familia, los padres de la niña eran personas educadas, discretas y decentes. Nunca se habían visto involucrados en ningún escándalo ni habían tenido ningún tipo de problema. Pero lo que ocurrió una vez en la oficina del director, nadie pudo creerlo durante mucho tiempo. Todo empezó cuando María se cambió de escuela y desde los primeros días tuvo problemas con sus compañeros. Todo llegó a un punto en el que regresaba a casa llorando, y como consecuencia María ya no quería ir a esa escuela. Así que al principio fingió estar enferma, y cuando sus padres se dieron cuenta de que su hija estaba sana, se encerró en su habitación y dijo que no volvería a ir a la escuela. Era evidente que los padres estaban preocupados, ya que la niña siempre había ido a clases con gusto, y sus notas eran buenas. Había que averiguar cuál era el motivo, y tras una larga serie de preguntas, resultó que le hacían bullying a la niña en clase. María era una buena estudiante, y siempre levantaba la mano en clase. Algo que no le gustaba a algunos compañeros no tan dotados. Tras lo cual, María recibió primero el apodo de NERD, y luego empezaron a burlarse de ella. Al principio, para resolver la situación de forma pacífica, los padres se dirigieron a la profesora de la clase de la niña, pero ella no hizo nada para solucionar el problema. La gota que derramó el vaso fue cuando tiraron al suelo la mochila de María con todas sus cosas dentro, y la niña tuvo que recoger sus objetos personales por toda la clase. Había una sola razón. María destacaba por sus conocimientos, y esto no le gustaba a los abusones. En general, unos días después del incidente, el padre fue a ver a la directora para que lo ayudara a resolver el asunto. Pero al parecer, la directora estaba muy ocupada con sus asuntos importantes porque antes de eso, el padre de María tuvo que esperar a su majestad, delante de su oficina durante una hora, y cuando la directora tuvo la cortesía de recibir al padre, pronto se dio cuenta de que tendría que actuar de una manera excepcional. El caso es que la mujer apenas podía escucharlo porque estaba distraída con su teléfono móvil, y cuando el hombre interrumpió sus conversaciones en el teléfono para expresarle el problema. No lo entendió. ¿Y cuál es el problema? Dijo la directora añadiendo con frialdad que así juegan los niños. Y de todos modos, sabe que, querido padre, los niños lo resolverán por sí mismos. De hecho, me parece que su pequeña María está intentando calumniar a sus compañeros intencionalmente. Esto suele ocurrir cuando los niños no quieren ir a la escuela. A lo mejor usted tenga que resolverlo con su propia hija. Así que deje que los otros padres se encarguen de educar a sus propios hijos. El padre de María ya esperaba escuchar cualquier cosa en ese momento, ya que recordaba sus propios días de escuela. Y pensaba que era lo correcto no interferir en los conflictos entre niños. Pero una respuesta tan cínica de la dirección ni siquiera él podía soportarla. Luchando contra sus emociones que lo carcomían por dentro, el hombre recuperó la compostura y luego tomó el bolso de la directora que estaba cerca. Y empezó a sacar todo lo que había dentro y luego simplemente dispersó todos estos objetos por la oficina. Tiró el bolso al suelo y dijo, sabe, así es como juego yo también. Imaginemos por un momento que nadie se encarga de educarme a mí tampoco, y este es el resultado. Tras decir estas palabras, el hombre siguió sentado tranquilamente en su silla y miraba en silencio la cara de la directora de la escuela. Creo que no hace falta decir que la directora estaba en shock. Se quedó callada y miraba al padre con una mirada sorprendida. Cuando el padre de María se dio cuenta de que no tenía nada que decir, le advirtió por última vez que si nada cambiaba, podría ir a jugar así todos los días a su oficina. La directora se limitó a sentir con la cabeza en silencio y prometió solucionar las cosas. Hay que decir que cumplió su promesa y desde ese día nadie volvió a molestar a María. Además, resultó que María no era la única niña de su clase cuyos padres también se quejaron de ciertos individuos. Había algunos abusones que el profesor de la clase o incluso el director no querían tratar con ellos. Pero después de la visita del hombre, tuvieron que poner a algunos en su lugar. E incluso algunos de ellos fueron trasladados a otra escuela una vez terminado el trimestre. Resultó que todo lo que la directora tenía que hacer era tener una charla adecuada primero con los profesores de la clase y luego con los padres de los abusones. Y resulta que la directora sabía muy bien que algunos de ellos ya habían tenido que cambiar de escuela por su comportamiento. Amigos, ¿creen que el padre de María hizo lo correcto? Escriban también en los comentarios qué habrían hecho ustedes en su lugar. Y eso es todo por hoy. Denle me gusta al video si les gustó y hasta pronto.